En el marco de la temporada de incendios 2019, la Comisión Nacional Forestal realizó en Yucatán la presentación y activación del Equipo Nacional de Mando de Incidentes, con el objetivo de ampliar la capacitación del personal mexicano ya especializado en el combate contra incendios en toda la región sur del país. Se capacitará para poder certificar a los integrantes de este equipo. Personal integrante del Servicio Forestal de Estados Unidos de Norteamérica otorgará durante 14 días ejercicios en incendios reales y teóricos para que en un futuro se pueda realizar un trabajo en conjunto de naciones, en alguna situación de emergencia, en la lucha contra los incendios, tal como actualmente se realiza entre México y Canadá, informó Isidoro Solís, representante de la Oficina Forestal de Estados Unidos. El primer equipo regional fue donde funcionó mejor, o fue el único que funcionó por mucho tiempo. Entonces, aquí a nivel regional, entre Quintana Roo, Chiapas, Yucatán y Campeche, el equipo trabaja muy bien juntos con todas las instituciones. Otro de los objetivos principales de esta capacitación será salvaguardar la vida humana del personal contra incendios y la adaptación a las nuevas condiciones climáticas de nuestros tiempos. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision. Gracias. Gracias. Gracias.